Bueno, buenos días. Como presentaron, yo trabajo en el programa Estado de la Nación y voy a hacer un breve repaso por una serie de indicadores sociales y económicos productivos de la región para tratar de hacer al final una síntesis de desafíos. Creo que voy a repetir alguna de la información, algunos de los temas que ya se han conversado, pero bueno, no voy a ahondar mucho en los temas. Y por dicha, para tratar de que sea un poco más ameno, ahora estamos después de los bailes folclóricos, entonces como para tener un poquito más ahí, estarnos despertando. También, bueno, agradecerle a los organizadores por la invitación. La zona norte se ha caracterizado por, bueno, un conjunto de grandes hitos, ¿verdad? Aquí seleccioné algunos, primero por su relevancia en la producción nacional, es una de las zonas más productivas, no sólo en materia de agricultura, como vamos a ver ahora, sino en turismo, en materia forestal, en materia de agua, en materia, digamos, de recursos también naturales. Además, es una economía regional que tiene una estructura heterogénea, heterogénea porque combina, como les comentaba, una serie de actividades y con un auge, un crecimiento muy importante del sector turismo, desarrollado y potenciado sobre todo por el volcán Arenal y la fortuna, pero que ha permitido crear otros atractivos, otras zonas, digamos, de atracción turística en toda la zona norte. Sin embargo, es una región que tiene un desarrollo dispar entre cantones y distritos. Hay algunos cantones, específicamente el cantón de San Carlos, que tiene un desarrollo más notorio, sin embargo, hay otras zonas, sobre todo las que están más fronterizas con Nicaragua, que tienen grandes rezagos en materia social, en materia de desarrollo. Además, dado que San Carlos es el cantón más grande del país, también a lo interno tiene dinámicas muy distintas, entre distintos. Bueno, es una región que tiene la frontera norte y en eso tiene grandes presiones que tienen que ver un poco con la migración ilegal, con el tema de esa migración estacional que viene por periodos para cosechas, para atender, digamos, ciertas necesidades y bajo un tipo de empleo muy precario y eso, de cierta forma, genera presiones no sólo sobre la parte, digamos, legal productiva, como la parte de la inseguridad y la parte, digamos, de otras actividades ilícitas. Y por último, es una de las zonas que, a pesar de su riqueza natural, tiene una baja cobertura forestal, como vamos a ver, en comparación a otras zonas del país. Voy a dar una serie de indicadores básicos actualizados al 2017, que es la última información que tenemos. Bueno, es una región que está conformada por esos cinco distritos y recientemente por el… perdón, por esos cinco cantones y recientemente por el nuevo cantón de Río Cuarto. Tiene una población aproximada de 400 mil personas, un 8% del país, una densidad de 52 habitantes por kilómetro cuadrado, en una posición intermedia, con alrededor de 117 mil viviendas, con un alto acceso, lo cual me llamó la atención, del acceso a internet que está entre las más altas en comparación a otras regiones del país. Tiene una desigualdad que le podríamos decir intermedia, ahora voy a ahondar un poco más en este tema, con un 27% de sus hogares en condición de pobreza, una posición intermedia también con respecto a otras regiones y un ingreso promedio de los hogares alrededor de 750 mil colones, con un 30% de hogares con jefatura femenina. Este indicador también es relevante, porque en el país, si uno ve la evolución de las jefaturas femeninas, ha venido creciendo en los últimos 30 años, por ejemplo, a finales de la década de los 80, ni siquiera el 20% de los hogares del país eran cabezados por una mujer, actualmente es el 40%. Sin embargo, en la región Huétar Norte es una de las que tiene esas proporciones más bajas. Tiene la escolaridad promedio, o sea, los años de educación promedio más bajos de todo el país, siete años apenas, con una asistencia alrededor del 90% de jóvenes a la educación y ni siquiera un 30% completó la secundaria, lo cual hace que su escolaridad sea muy baja y con una tasa de desempleo alrededor del 8,5%. Es la región más rural del país, solamente un 33% de los habitantes viven en zonas urbanas en esta región. Por ejemplo, para ponerlo en el contexto nacional, el 70% de los habitantes en Costa Rica viven en zonas urbanas, aquí es sólo una tercera parte, y eso está muy relacionado también con esas dinámicas productivas y regionales. Además, como les decía, es una región que en particular tiene grandes diferencias de desarrollo a lo interno, con bajas posiciones en general, en cualquier indicador, cualquier índice de desarrollo que uno calcule, siempre están cantones como los chiles, arafiquí, ubicando las últimas posiciones, ¿verdad? San Carlos tiene una posición intermedia, que también está como de media tabla para abajo, y en el único indicador que sí destaca, es en el de competitividad nacional, que como vamos a ver ahora, es una, digamos, de las fortalezas que tiene esta región, que sin embargo, no se transporta o no se traslada a todos los habitantes. Como les decía, bueno, la mayoría de los distritos están en el 20% de menor desarrollo. Si uno suma los dos, casi el 80% de los distritos tiene bajo desarrollo. Como les decía, otro de los retos es la asistencia a la educación, creo que es una de las regiones que tiene que hacer más esfuerzos por lograr no sólo el acceso, sino la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. Bueno, la cobertura es prácticamente universal hasta los 12 años, nos podríamos decir que todos van a la escuela, sin embargo, empiezan ya a ser excluidos en la secundaria y aún más en educación superior. Por ejemplo, sólo el 28% de los jóvenes de 18 a 24 años asisten a educación superior. Y eso se refleja en el logro educativo, donde como les decía, es en promedio 7 años, o sea, la mayoría de población en esta región se sale del sistema educativo en 7º año, lo cual es muy lamentable y vemos que aún entre los jóvenes de 18 a 24 años la escolaridad es de 9º, o sea, podríamos decir que en promedio se salen en 9º año. Y con esos índices, digamos, es muy complicado también ofrecer, digamos, mejores empleos, sobre todo para una población con tan bajo nivel de calificación. Y eso se refleja un poco en la estructura de educación de la población de 25 a 65 años, donde la más importante, o sea, uno de cada tres habitantes de la región apenas completó la primaria. Si a eso le sumamos los que tienen primaria incompleta o menos, tenemos a la mitad, o sea, la mitad tienen primaria o menos de escolaridad. Solamente un 23% tiene secundaria completa o más de educación, o sea, ni siquiera llega a una cuarta parte de la población y eso es un gran desafío. No sólo porque la educación es importante para conseguir un buen empleo, sino porque también la educación te brinda a otras habilidades que tienen que ver con calidad de vida, con cuidado de la salud, con, digamos, otros aspectos, digamos, que tienen que ver con vivir plenamente. Como les decía, la pobreza es alrededor de un 27%, como tendencia en la última década, vemos un leve aumento, sobre todo hacia el final del periodo, y eso significa que en el región hay alrededor de 30 mil personas en condiciones de pobreza o 10 mil personas que ni siquiera tienen un ingreso para satisfacer su necesidad de alimentación diaria. Los ingresos están estancados, podríamos decir, si los comparamos desde el 2010 al 2017, y persisten las diferencias entre los grupos de menores y más altos ingresos, y eso se refleja en una desigualdad en la distribución de los ingresos que podríamos decir que está estancada. No es la más alta del país, pero tampoco es la más baja y diríamos que se mantiene, digamos, en ese persistente punto 5, digamos, que es un índice que fluctúa entre 0 y 1, que es bastante preocupante, digamos, y que de cierta forma tiene que ver también con los problemas en la distribución de los beneficios o de la riqueza que se genera a lo interno de la región, donde llega, digamos, a algunas manos que concentran esos beneficios. Otro, digamos, de los rubros que es importante potenciar es el papel que tienen las municipalidades en ese desarrollo local. Cuando uno compara, bueno, de todo el gasto municipal, cuánto es gasto social, o sea, aquellos programas, obras que las municipalidades ejecutan en materia social que tiene que ver con educación, que tiene que ver con deportes, que tiene que ver con cultura, con recolección de basura, con alcantarillado, con agua. Bueno, vemos que en general las municipalidades destinan alrededor de un 30% de sus ingresos a estos rubros. Sin embargo, cuando uno va a ver cómo se ubican las municipalidades de la región, están entre las más bajas, están por debajo del promedio nacional y además se ubican en este último cuadrante que está aquí, inferior a la izquierda, ahí están todas. O sea, no hay una que destaque, digamos, por encima del promedio. En materia laboral, tenemos un mercado de trabajo que está compuesto alrededor por 160 mil personas, de las cuales 13 mil están desempleadas, están buscando una opción de empleo, y con tasas, digamos, que podríamos decir que son similares al promedio nacional. El desempleo en general no es de los más altos del país, pero sí vemos que está estancado en alrededor de un 8% y también se manifiesta la misma característica que se da en todo el país, que es que el desempleo de las mujeres siempre está por encima del desempleo de los hombres. Por ejemplo, en el 2017 teníamos a casi un 10% de las mujeres en condición de desempleo versus un 7,8% de los hombres. ¿Cuáles son las principales actividades productivas o las principales actividades que generan empleo en la región? Bueno, en primer lugar está el sector agropecuario, sigue siendo una de las pocas regiones del país donde el agro tiene un peso importante, alrededor de una tercera parte del empleo es agropecuario y el segundo sector de importancia es el sector comercio. También se ve un repunte en la parte que le podríamos denominar turismo, todo lo que relacionaba con hoteles y restaurantes. En construcción hubo un repunte también en los últimos años y en servicio doméstico también, digamos que es una opción con empleo muy precario, pero sigue siendo una opción de empleo femenino. En resumen, las principales actividades son el agro y el comercio, casi la mitad del empleo está en estas dos actividades, seguidas por las otras que mencioné. Dado el bajo perfil educativo que tiene la región, eso nos hace que la mayoría de ocupaciones sean no calificadas. Alrededor de un 40% de los hombres y un 30% de las mujeres está en ocupaciones no calificadas, seguidas por las actividades de ventas o una categoría que le podríamos decir agropecuaria calificada, la verdad que no necesariamente es profesional, pero que tiene cierto tipo de educación técnica que permite, digamos, una labor mejor que aquellos que no tienen, digamos, ninguna calificación. Llama la atención que el peso que tienen las actividades profesionales, por ejemplo, en los hombres no llega ni siquiera a un 5% y en las mujeres es más alto, alrededor de un 12%, pero sigue siendo muy bajo, digamos, si uno lo compara con otras regiones del país. Los ingresos de los ocupados son bajos, alrededor de 300 mil colones. Obviamente, como sucede también en el resto de regiones, los hombres ganan más que las mujeres en promedio, con una brecha que se mantiene en los últimos años. No voy a hundar mucho porque ya don Mario y creo que otros expositores han profundizado en materia del sector agropecuario, solo para dar un breve repaso por las actividades más importantes relacionadas con este sector. Bueno, la región tiene alrededor de 187 mil hectáreas productivas, de las cuales representan un 23% del país. Y este es un dato muy importante porque al principio les decía que la población era un 8% del país, pero representa una cuarta parte de la actividad agropecuaria y eso es un peso muy importante. En San Carlos, bueno, en todos los cantones, el tema de la ganadería es la actividad agropecuaria más importante. En San Carlos también la piña, el tema forestal, en los chiles la producción de naranja, en Sarapiquí también hay una proporción de banano, piña, en Upala el arroz y los frijoles, y en Huatuzo, por ejemplo, la yuca y actividades forestales también. Entonces vemos que en general es una zona muy ganadera, esa es como la principal actividad. Y además es una región que concentra la producción nacional en algunos productos específicos, sobre todo relacionados con tubérculos, por ejemplo, dos terceras partes de la yuca se producen en la zona norte, camote, ñampí, ñame, que son tubérculos, frutas, por ejemplo, la mitad de la naranja, la mitad de la piña se produce en esta zona, lo mismo con la papaya o el frijol, que representan una tercera parte de la producción nacional. Entonces vemos que la riqueza y diversidad que tiene en materia agropecuaria es bastante significativa. Pero con base, digamos, estos son con base en los datos del censo agropecuario. Nosotros hicimos un estudio para tratar de analizar cuál es el vínculo que hay entre el empleo agropecuario y las condiciones de pobreza o la condición de necesidades básicas insatisfechas que hay en las zonas. Lo que uno ve es que hay una relación directa. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más proporción de empleo agropecuario, más pobres son esos cantones o distritos. Y eso es una relación que se presenta casi en todas, digamos, los cantones. Por ejemplo, los casos más significativos es Matina, los chiles y Buenos Aires de Punta Arenas. Pero vimos tres excepciones en el análisis que hicimos, que es la producción del empleo, digamos, los cantones de Zarcero, Alvarado y Jiménez en Cartago, tienen un alto peso de proporción agropecuaria, de empleo agropecuaria, pero sus niveles de pobreza son intermedios. O sea, no están entre los más pobres del país. Y creo que esto de cierta forma tiene que ver con lo que explicaba don Mario, ¿verdad? Tiene que ver con ese tipo de actividad, tal vez más de agricultura familiar, donde es un pequeño propietario, dueño de sus insumos, digamos, de su producción. Mientras que, por ejemplo, Matina o Buenos Aires de Punta Arenas, tienen un enfoque más transnacional, donde el que se dedica a la agricultura generalmente es un asalariado. Entonces, no hay que generalizar que todo el agro es pobreza, sino que tiene que ver un poco con esas relaciones de producción que hay. Otra actividad importante es el turismo, y la región en particular es una de las zonas que más reciben turistas en el país. Por ejemplo, del total de turistas que llegaron en el 2017, un millón setecientos ochenta mil, la mitad casi visitó la zona de, digamos, la zona norte. Y de cierta forma tiene que ver con una posición muy estratégica, que está cercano tanto a los que entran por el aeropuerto Juan Santa María, como a los que entran por el aeropuerto de Liberia, que también ha tenido un auge en los últimos años. Entonces, sigue siendo, digamos, una zona muy visitada por los turistas, y eso es positivo. Como les decía, otro de los hallazgos o de los temas de la revisión que hicimos, es el tema de la cobertura forestal. No tenemos datos más actualizados en el país, estos son del 2013. Las zonas más verdes son las que tienen más alta cobertura forestal. Las zonas en amarillo o naranja son las que tienen menos de un 40% de su territorio con cobertura. Vemos como la zona norte es de las más bajas. Y esto de cierta forma tiene que ver o está relacionado también con el tema productivo. O sea, si tenés una zona donde tiene un alto desarrollo del tema agropecuario, muchas de sus extensiones o de sus fincas, digamos, están dedicadas a este tema. Y no tanto al tema forestal. Sabemos, por ejemplo, en la década de los 70s y 80, la gran deforestación que se dio en la zona, y que no se ha logrado, digamos, recuperar con bosques secundarios. En resumen, diría que la región tiene que aprovechar o debería o podría potenciar esas fortalezas que tiene para revertir las debilidades. ¿Cuáles fortalezas? Identifiqué yo, digamos, de este repaso de los datos que hice. Bueno, su riqueza natural. Es una zona que tiene una tierra muy productiva, tiene agua, tiene biodiversidad. Es una zona verde, digamos, del país. Entonces, esa riqueza natural es una ventaja. Junto con la producción agropecuaria, ¿verdad? Que sea una zona tan rica en producción, tan rica en productos agrícolas, en productos de ganadería. Otra fortaleza es el desarrollo del turismo. Hay que aprovechar ese tipo, digamos, de actividad, sobre todo porque permite mucho los emprendimientos familiares, los emprendimientos, la actividad comercial, la actividad indirecta vinculada al turismo, dado que es una zona que tiene un bajo perfil educativo, es una actividad que no te requiere, digamos, tener altos niveles de escolaridad. Y otra fortaleza es la organización comunitaria que tiene en la zona, que creo que ha sido, digamos, un ejemplo histórico siempre, la forma en que se ha organizado toda la parte comunal y social en esta región. ¿Cuáles debilidades? Bueno, por un lado, el bajo desarrollo de las zonas rurales, como mencioné, es una de las regiones más rurales del país, que además tiene una presión adicional, que es la zona fronteriza con Nicaragua, y eso de cierta forma genera estas dualidades, diría yo, de una zona muy productiva, con alto desarrollo, pero que no se distribuye igual para todos sus habitantes. Entonces, otro tema que identifiqué es la mala infraestructura vial, no porque esté en mala calidad, digamos, las vías principales, sino porque es una de las regiones del país que tiene menos densidad vial, sobre todo asfaltada. Aquí la mayoría de vías primarias o principales son asfaltadas, pero la mayoría de caminos son de lastre. Tenemos además, en general, un poco cambio tecnológico en los pequeños productores. No ha habido un acompañamiento, digamos, sobre todo del sector agrícola, para impulsar ese cambio tecnológico y aprovechar las fortalezas que puede tener, por ejemplo, la agroindustria. Hay una falta de articulación regional, como les decía, con zonas muy productivas, muy prósperas, como el Cantón Central, digamos, San Carlos, versus otras zonas, por ejemplo, los chiles, Upala, sobre todo las que están pegando a la frontera norte, que tienen ese poco desarrollo. Y además, la baja calificación de la fuerza de trabajo, que es todo un reto para mí. ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Por dónde se podría potenciar, de cierta forma, el desarrollo de la región? Bueno, por un lado, hay que enfocar, potenciar y desarrollar esos ejes productivos que pueden hacer, que pueden generar empleo y además generar crecimiento, digamos, recursos económicos. ¿Cuáles son? En mi opinión, bueno, por un lado, la agroindustria, por otro lado, el turismo y por otro lado, el medio ambiente. Creo que no hay que descuidar. Si es una zona muy verde, si es una zona con una riqueza ambiental, hay que sacarle provecho. Todavía como país no tenemos esa visión de potenciar y sacar el tema, digamos, del tema ambiental, pero creo que tiene que ser prioritario en agenda. No puede ser que aquellos cantones, aquellos distritos, aquellas zonas del país que tienen parques nacionales, que tienen toda la riqueza natural, sean las más pobres, ¿verdad? Porque al final no generan actividad productiva. Bueno, por otro lado, hay que potenciar el financiamiento de las actividades productivas, sobre todo el tipo de emprendimientos, el tipo de… para pequeños productores, y me refiero a pequeños productores, no solo agropecuarios, sino en actividades de servicio, en actividades relacionadas con el turismo, en actividades relacionadas con agroindustria. Ese tema, digamos, del financiamiento sigue siendo todo un reto, porque este país sigue pensando más en tema de garantías para acceder a un crédito, y no tanto en expectativas. Y creo que ahí la banca de desarrollo puede ser un buen instrumento para potenciar esos emprendimientos. Por otro lado, el tema de la descentralización, y este tema es relevante, sobre todo considerando el contexto de déficit fiscal que está teniendo el país. Cada vez van a haber más limitaciones para que el gasto público llegue a todo el país. Y aquí es muy importante señalar algo, y es que este país sigue teniendo una visión muy valle centralista, donde todo se hace desde el valle central, como ahí vive el 60% de la población, muchas veces creemos que eso es Costa Rica, y nos olvidamos de todo el resto. Por eso aquí, el tema de la descentralización, el tema de municipalidades eficientes, municipalidades que les lleguen, que conozcan a su gente, que generen de cierta forma ese vínculo público-privado, puede ayudar mucho a potenciar la zona local, digamos, el desarrollo local. Y bueno, vuelvo a repetir el tema del ambiente, tenemos que mejorar el uso y protección de los recursos naturales de esta región. Otro eje que es relevante y que sigo insistiendo, sobre todo porque para mí, el tema de la educación es un tema de movilidad social, mejorar el perfil educativo de los habitantes, tratar de que lleguen no solo a la escuela, sino que terminen el colegio, y que terminen el colegio, no porque van a conseguir tal vez, y bueno, y eso tiene que acompañarse también de mejores oportunidades de empleo, pero también para tener un mejor conocimiento del tema de la vida. El otro para mí eje central que genera un desafío es el tema de la migración. Una zona que tiene la frontera norte y sobre todo una de las fronteras más conflictivas que tenemos en el país, y sobre todo en esta situación más reciente con todo el tema, digamos, de los problemas que hay en Nicaragua y todo, creo que sigue siendo un tema pendiente, una política migratoria que tome en cuenta, digamos, a la población que entra y sale de la frontera permanentemente. Creo que aquí es importante también tratar, digamos, de concientizar a los que dan este empleo precario, a los que explotan muchos de esta población migrante, que esto te genera efectos indirectos que tienen que ver con el tema de la inseguridad, que tiene que ver con el tema de la violencia. Una población, digamos, que no tiene oportunidades en el país del norte viene aquí a buscar y donde también se le trata, digamos, de cierta forma excluyente, genera, digamos, grandes impactos sociales. Y bueno, ahí también incorpora el tema de la población indígena, ¿verdad?, que tiene presencia en la zona. Y por último, me parece que una fortaleza que tiene la región y que hay que potenciar y aprovechar esas ventajas es esa identidad regional, es esa identidad regional que desde otras zonas del país sabemos que tiene el sancarleño, que tiene el norteño, que tiene toda esta población que vive en estas zonas y ahí es importante, digamos, potenciar esa identidad regional, pero además que la gente participe, se involucre, a veces le echamos mucho la culpa al Estado que no nos resuelve los problemas, a todo, digamos, le echamos la culpa a los demás y a veces como ciudadanos no asumimos esa responsabilidad porque al final el desarrollo somos todos, ¿verdad? no compete solo a instituciones públicas, no compete solo a la empresa privada que da empleo, nos compete a todos y ahí como ciudadanos tenemos que participar más, pero exigir más y dar más porque a veces también es muy fácil decir el problema del déficit fiscal es de unos cuantos y yo no voy a que paguen los que más tienen, pero nadie quiere pagar, entonces, ¿cómo hacemos para financiar ese desarrollo? Digamos, ahí hay un gran reto para mí como país y yo lo dejaría acá, no sé, abriría la ronda de preguntas, comentarios. Buenos días, mi nombre es Olivia Hernández, yo trabajo en el Ministerio de Educación Pública y en la Universidad Técnica Nacional agradecerle en principio a Natalia por esta interesante disertación y hacer en principio una aclaración, las estadísticas son claras y son frías, nos dicen que hay problemas serios de desigualdad y la necesidad de crear oportunidades en varios ámbitos, pero yo creo que una cuestión fundamental al final cuando vemos los desafíos es que uno de los grandes desafíos que tenemos es que ni siquiera tenemos claro el tipo de país que queremos el modelo de país que queremos entonces resulta que viendo la agenda de ayer y hoy por ejemplo queremos soberanía alimentaria pero lo hacemos ver a los muchachos que trabajar en el campo no es algo bueno lo alejamos del campo entonces el problema no es que trabajar en el campo sea mal pagado sino que es algo que no es bien valorado preferimos por ejemplo tener un equipo de sonido no sé de 3000 watts en la casa que comer bien preferimos atender las necesidades del extranjero que atender las necesidades de nuestro propio país cuando ayer nos hablaban por ejemplo que en la región maleco se le hace a ver al muchacho precisamente que eso que quedarse ahí no es conveniente ¿verdad? entonces se sobrevalora cosas que están muy lejos de lo que son nuestra propia identidad para valorar cuestiones que son proyectos que no son propiamente de nosotros hace poco analizábamos en la Universidad Técnica Nacional un libro del sociólogo Álvaro Vega se llama Cuando nos sota el frío globalización y afectividad y precisamente nos planteaba la necesidad de ante la globalización que tenemos encima presentar alternativas globalizantes basadas en una afectividad que nazca de nosotros mismos entonces cuando uno ve por ejemplo que tenemos un problema de que el 70% de la población en la área metropolitana vive en la parte urbana completamente pero se nos dice que vivir en el campo no es atractivo que tienen que venirse para ahí son mensajes contradictorios que tenemos nosotros yo por ejemplo voy acá y ayer vengo con estudiantes de la Universidad Técnica Nacional de la parte de Humanidades del curso de análisis coyuntural y uno se pregunta ¿qué mensaje le estamos enviando? por un lado decimos que bueno que vengan por ejemplo desde la telesecundaria a la urraca creo que es en los chiles y que la Universidad les dé una oportunidad pero el mensaje no es congruente para decirle regresa a su comunidad para que saque a su comunidad adelante sino que aléjese de ella porque el progreso está en otra parte yo sé que los intentos de las universidades y los intentos por ejemplo cuando la señora comentaba sobre el manejo de los territorios es hacer muchas cosas muy buenas pero completamente aisladas y atomizadas mientras nosotros tenemos esas buenas intenciones resulta que quienes definen las políticas públicas en este país tienen la mente en otra parte pero completamente en otra parte ahora mencionaban también o estábamos viendo el esfuerzo que hace el Instituto Tecnológico con respecto a esto de bandera azul y se ve como algo se puede hacer real si se hacen los esfuerzos necesarios nos hablaba de estos lapiceros en cartón nos hablaba de la bolsita cómo se usa de dejar de usar plásticos de uso único etcétera pero siguen siendo esfuerzos aislados porque repito quienes desarrollan las políticas públicas van en una dirección completamente diferente y esas personas que diseñan esas políticas públicas en general nosotros los elegimos y cómo los llevamos ahí o sea cómo los llevamos ahí después no tenemos capacidad para reclamarlo para pedirles explicaciones de lo que están haciendo con este país entonces Natalia nos presenta estas estadísticas que son muy interesantes y que son muy preocupantes pero yo siento que definitivamente la forma en que atendemos a nuestros estudiantes por ejemplo de las universidades y a nuestros estudiantes desde el Ministerio de Educación Pública definitivamente tenemos que hacerles ver que el concepto de vida que tenemos que sembrar en ellos es un concepto mucho más holístico mucho más integral es ver hacia muchas direcciones distintas hacia la que nos está llevando el sistema por llamarlo de alguna manera entonces yo creo que si no estoy equivocado que he escuchado a Natalia en varias disertaciones sobre todo en videoconferencias con el Ministerio de Educación Pública y uno dice los esfuerzos que hace el Ministerio en esta región en particular con programas como de yo me apunto como se llamaba antes o el programa ahora de permanencia en las aulas son grandes pero repito el mensaje que se le da es de estudie para que abandone casi que su propia identidad es un muchacho que sale de esas zonas y que ahí no regresa sino después lo único bueno que ve esas regiones cuando se van a estudiar a la universidad sobre todo a San José y a Heredia por decir algo es que que al principio la mamá les hace hasta la comida y la ropa planchada para que vayan para ahí pero cuando ya tienen su título vienen cada dos años a ver la familia porque no tienen claro realmente cuál es ese concepto que se debe desarrollar de desarrollo y de crecimiento entonces en eso estamos debiendo ¿verdad? lo que menciono simplemente es que tenemos un desafío importantísimo que es tener claro qué modelo de país estamos construyendo nosotros y a pesar de que ese modelo en el cual muchos creemos este choque constantemente contra pared hay que seguir empujando hay que seguir empujando porque si no no somos la Costa Rica que queremos sino la Costa Rica que quieren otros desde afuera gracias bueno en la línea del comentario estoy totalmente de acuerdo con lo que dice solo para agregar efectivamente este país no tiene un estilo de desarrollo un modelo de desarrollo y sobre todo que tome en cuenta aunque somos un país pequeño somos un país distinto a lo interno y creo que a veces eso nos olvidamos no es lo mismo una política de desarrollo para una zona costera para una zona con frontera para una zona por ejemplo el Caribe que tiene también sus particularidades para una zona sur las dinámicas son muy particulares y a veces se generan políticas generalizadas dividiendo urbano rural como que si todo lo urbano fuera igual todo lo rural fuera igual creo que esas particularidades son importantes y creo que el país sobre todo a principios de los 90 le apostó y creo que es el motor del desarrollo lo cual no significa que no sea generador de desigualdad y que no y que y que genera esas brechas entre ricos y pobres le apostó a un sector exportador que actualmente es el que nos genera ese crecimiento económico pero que no se encadenó no se articuló con el resto de actividades entonces fortalecimos un ministerio de comercio exterior fortalecimos Procomer y eso está muy bien pero descuidamos todo el sector real todo el sector que tiene que ver con la agricultura desmantelamos mucho en lo que tiene que ver el desarrollo rural lo que tiene que ver con 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 mejorar y articular el tema agricultura y actualmente son instituciones muy débiles que están en el sector entonces no se trata de que hay que volver al pasado sino de ir acompañando una modernización del sector agropecuario digamos un enfoque también de agroindustria un enfoque que le genere valor agregado que es lo que hacemos que muchas veces el producto aquí se vende sin ningún tipo de procesamiento llega a cualquier otra empresa sobre todo con sector vinculado al sector exportado le genera algo más y ya el producto vale dos o tres veces más eso es lo que nos falta desarrollar en las regiones con sus particularidades y estoy totalmente de acuerdo en ese enfoque que seguimos teniendo muy nacional muy valle central muy urbanístico que también tiene sus retos y todo pero además es importante también ir preparando a la región para esa urbanización tal vez no es la más urbana pero ya es evidente el caos que genera un desorden urbano porque seguimos creciendo sin ninguna planificación y eso se ve por ejemplo en el centro de Ciudad Quesada que está reproduciendo los mismos problemas que ya se vivieron hace 10, 15 o 20 años en el valle central y que hoy son una bomba de tiempo entonces creo que todavía se está a tiempo a que ese desarrollo urbanístico que no se va a detener se planifique de la mejor manera y creo que aquí las municipalidades los gobiernos locales las asociaciones de desarrollo tienen un papel muy relevante también para ir acompañando porque no se trata solo siempre de echarle la culpa al Estado pero ¿quién es el Estado? bueno al final también somos todos entonces hago un llamado ahí también que a veces se vale también involucrarse un poco más en todo lo que tiene que ver con eso ¿alguna otra pregunta? Sí buenos días mi nombre es Adrián Jaén soy profesor aquí en el tecnológico y también soy profesor en la UCR y soy docente en la UNED también yo quería preguntar bueno porque sí está bien digamos se supone que el Estado somos todos pero de pronto yo creo que no no podemos decir que todo el mundo tiene los mismos grados de responsabilidad porque hay gente que ha estado en la gestión pública y ha estado en puestos de dirección y esa gente es más responsable que otra de lo que el Estado hace o deja de hacer ¿verdad? usted digamos plantea que ha habido un desmantelamiento digamos de algunas instituciones y eso ha sido así ¿verdad? o sea el CNP el mismo la misma transición la transformación del IDA en el INDER ¿verdad? ha generado consecuencias en las zonas rurales y ha sido así ¿verdad? eso ha ocurrido y efectivamente como usted plantea no es lo mismo el desarrollo rural en una zona en donde ha habido ¿verdad? o sea en donde hay agricultura familiar ¿verdad? y hay digamos pequeña propiedad y la gente tiene además opciones para para poder cultivar porque ¿verdad? o sea no es solo o sea tiene que la cuestión digamos del cariño por la tierra efectivamente pasa por una cuestión de identidad pero pero bueno las nuevas generaciones no se van a quedar en un territorio rural tratando de sobrevivir cuando está viendo que sus padres y sus madres no lo están logrando ¿verdad? y que no hay apoyo estatal y que es muy difícil ¿verdad? o sea la gente aunque tenga la tierra bueno ¿cómo hace para comercializar los productos? ¿cómo hace para poder sembrar y poder competir contra un mercado internacional ¿verdad? después de políticas ¿verdad? que se han impulsado desde arriba ¿verdad? después de que se firma un tratado de libre comercio que condena a cientos o miles de agricultores a la miseria porque se están trayendo los productos de afuera y aquí no hay digamos ningún tipo de política para proteger a los campesinos a las familias campesinas entonces es muy difícil ¿verdad? o sea nosotros pasamos de ser en Costa Rica uno de los países más igualitarios del mundo a según datos de la BBC uno de los países más desiguales estamos dentro de los 10 países más desiguales del mundo según la BBC entonces y sí digamos es una cuestión donde todas y todos somos responsables pero digamos yo dudo mucho seriamente digamos de que pase por una cuestión de crear conciencias en los empresarios que manejan las grandes transnacionales agroexportadoras ¿verdad? porque bueno para muestra un botón ¿verdad? o sea hace poquito salió la noticia un poco escandalosa digamos de que se tenían los datos de que varias comunidades aquí en la zona norte estaban bebiendo agua contaminada y que eso no se hizo público ¿verdad? y que ya se tenían los datos ¿verdad? hay una comunidad que es la comunidad de Veracruz que por casualidad logró hacer los estudios a tiempo y se dieron cuenta de que estaban bebiendo agua contaminada pero las demás comunidades no se dieron cuenta y nadie les avisó nadie les informó entonces este ¿cuál es el papel del Estado en el control ¿verdad? de estas grandes de estas grandes compañías ¿verdad? tanto a nivel ambiental como a nivel social ¿verdad? y cómo ¿verdad? cómo el Estado puede regular para tratar de evitar que estos desastres porque son desastres lo que está ocurriendo dejen de ocurrir totalmente de acuerdo con su comentario solo para aclarar digamos no quería decir que hay que quitarle las responsabilidades al Estado por supuesto que las autoridades políticas y el sistema político tiene la gran responsabilidad es el que está llamado a definir las políticas públicas y hacer cumplir las leyes entonces gran parte digamos de los problemas el tema de la desigualdad el tema de la pobreza el tema de la falta de acceso a oportunidades la falta de planificación urbana la falta digamos de planificación de desarrollo rural es competencia del Estado y ahí las autoridades y el sistema político nos ha fallado totalmente de acuerdo digamos y no quiero quitar esa responsabilidad y es claro pero yo digo como ciudadanos somos los que los ponemos de cierta forma ahí entonces tenemos también que exigir y bueno el tema de los efectos secundarios que tiene todo el cierto tipo de producción por ejemplo la piña los efectos directos que tiene sobre la población sobre el medio ambiente realmente digamos es todo un tema si realmente queremos o sea qué poner en la balanza producción versus sostenibilidad y creo que esa es una discusión que como país no la hemos dado y es importante porque el tema del cambio tecnológico el tema cada vez es más acelerado o sea si uno se pone a pensar cómo era este país hace 20 años es otro totalmente y además nos ha alcanzado sin ninguna planificación nos está casi que cayendo encima entonces aquí creo que es importante sobre todo tratar de proteger y potenciar esas fortalezas que tiene el país y que tiene una región tan rica tan productiva como esta creo que es muy relevante y creo que por eso hago un llamado sobre todo a los que tienen esos mandos de poder local tanto público tanto privado tanto de de sociedad de local de desarrollo es importante realmente y por eso felicito mucho este tipo de actividades porque muchas veces uno lo escucha en otros ámbitos y todo el mundo habla y todo pero no se toman medidas no se toman acuerdos no se toman acciones y creo que es lo que este país necesita tomar acciones empezar a salir de esa inercia de ese rezago que nos ha caracterizado en los últimos 15 o 20 años necesitamos empezar sobre todo porque es un país que está cambiando mucho es un país que está envejeciendo y qué vamos a hacer cuando tengamos dentro de 20 años un montón de adultos mayores cómo vamos a afrontar un país que históricamente ha sostenido las políticas sociales que tiene un sistema de protección social muy importante pero eso no es sostenible bajo las condiciones actuales y futuras digamos entonces hago un llamado digamos para que realmente no sé no sé digamos cómo hacer para que por ejemplo una asamblea legislativa funcione mejor un gobierno pueda tomar acciones pueda tomar decisiones que realmente se necesitan y no quiero digamos quedar con un panorama pesimista o sea creo que tenemos muchas fortalezas como país y como región pero sí a veces nos quedamos mucho en el discurso nos quedamos mucho en el berreo en redes sociales en otras partes pero al final no se toman digamos como esas acciones que se requieren una última pregunta por favor ser breve en la participación no mi nombre es Juan Acosta yo soy una víctima del cambio tecnológico tuve que venirme del valle central a una zona rural aquí a mí me desplazaron por ejemplo los celulares yo era fotógrafo y me desplazaron los celulares porque la gente me dice no voy a tomar fotos con mi celular entonces me he venido aquí tuve que aprender a sembrar chile picante estoy en eso estoy sembrando chile picante pero tengo que crear darle valor agregado ¿verdad? pero lo que yo quiero decir es que vos te enfrentas por ejemplo a funcionarios a burócratas que no te toman en cuenta ni les importas ni nada y ellos están en su zona de confort como dicen ahora ¿verdad? manejando sus vehículos y todo y aquí en el TEC yo he encontrado mucha ayuda ¿verdad? pero ¿por qué? porque yo tengo más que secundaria entonces tal vez habría que como usted dice desarrollar a los jóvenes impulsarlos que terminen el bachillerato motivarlos a que se queden en el campo que creen sus pequeñas empresas que le den valor agregado a los productos pero DT pero eso solo se puede hacer si aumentamos la formación intelectual de ellos la educación ¿verdad? y creamos cadenas de funcionarios motivados que no se queden en su escritorio yo aquí en el TEC he encontrado apoyo gente que me ayuda con semillas con consejos técnicos y todo y voy un poco poco a poco avanzando en mi pero yo no sabía nada de agricultura entonces tal vez con los jóvenes que se van al Valle Central es al revés les dicen que allá está todo que la tecnología está allá en el Valle Central en la GAM y se olvidan de su región solamente gracias no, no totalmente de acuerdo solo también para seguir con con el señor lo más lamentable es que el país tiene una institucional institucionalidad de apoyo productivo tanto en Procomer por ejemplo que ayuda bueno el INDER ahora y todo pero a veces ni siquiera o sea la gente que está involucrada en estos sectores como usted dice y con un nivel de educación tan bajo que apenas tal vez llegaron a primaria hace 40 años es muy difícil que hoy lleguen y dicen es que tienen que llenar tal formulario métese en internet y lo descarga y cómo van a ser estas personas digamos que están y hay todo un apoyo institucional y entonces dicen es que hay programas sociales y hay programas productivos y es cierto pero tenemos que hacer que esos programas lleguen a la gente que los necesita porque llega generalmente a la gente que tiene cierto acceso y conocimiento y cierto nivel educativo pero cómo hacemos para involucrar este tipo de emprendimientos a gente que apenas tiene primaria que estudió hace muchos muchos años no tiene idea sabe medio usar el celular porque dice lo enseñan ahí pero no sabe cómo llenar un formulario no sabe cómo mandarlo en internet y eso es yo creo que un reto que tenemos digamos sobre todo en estas regiones periféricas del país Bueno en este momento estamos terminando eventualmente la compañera podría atender consultas de orden personal ¿verdad? y y en este momento vamos a darle un reconocimiento por parte del congreso muchísimas gracias por favor un aplauso a partir de este momento iniciamos el periodo del refrigerio entonces por favor pasar a lobby a compartir y conversar con los expositores para ampliar sus conocimientos volvemos volvemos a las 11 de la mañana de este momento a partir de este momento